Dime una cosa, ¿qué pasaría si tuvieras el poder de conocer el futuro? Que con un par de palabras puedas predecir un hecho que sí va a suceder. Muchas veces, personalmente hablando, me han dicho que la lengua tiene un cierto poder y lo que se declara con la boca puede llegar a cumplirse. El día de hoy nos reunimos para platicar sobre eso mismo. Veremos a una colección de personas que sin tener la más mínima idea presagiaron el modo en que iban a morir. Suena imposible, pero sí ha sucedido. Y por cierto, todos en esta fotografía murieron en el siguiente orden. Orilla derecha a la orilla izquierda, centro derecho y centro izquierdo. Todas las muertes a causa de excesos, pero resulta curioso ver cómo en una imagen se pudo ver el final de cada uno. Empezaremos hablando de Marc Bolan, líder del grupo T-Rex, una de las bandas precursoras e incluso de las más representativas del glam metal. En la letra de su canción Solid Gold Easy Action, él dijo, la vida es igual y siempre lo será. Es tan fácil como recoger zorros de un árbol. Una frase bastante críptica, pero esta misma tuvo un significado aún mayor cuando en septiembre de 1977, su novia, quien iba bajo efectos de alcohol, se desvió del camino y se escreyó frente a un árbol, llevando a Bolan como pasajero y matándolo de forma instantánea. Es decir, ya tenemos la parte del árbol, pero ¿y los zorros? Pues la placa de dicho automóvil era Fox 661, cuya traducción sería Zorro 661. De Sean Dupree Halton, mejor conocido en el mundo artístico como The Proof, un rapero de la agrupación D12. En la canción 40 Onzas, él mismo cantó, estoy en el club para pelear, tendrás que matarme aquí. En 2006, mientras jugaba al billar en un club, se metió en una pelea con un sujeto que resultó ser familiar de uno de los agentes de seguridad en el sitio. Él le disparó a The Sean, acabando su vida ahí mismo, o mejor dicho, como él mismo lo pidió. Ronnie Van Sant, de la agrupación Liner Skinner, escribió en la canción de Smell lo siguiente, Digamos que estarás bien. Ven mañana, pero mañana puede que no esté yo aquí para ti. El ángel de la oscuridad está sobre ti. El olor de la muerte te rodea. El disco que incluía este tema fue lanzado en octubre de 1977. Tres días más tarde, el grupo se montó en un vuelo, el cual, minutos después, se estrelló en un bosque. Cuatro miembros del grupo murieron, incluyendo a Ronnie. Lo más técnico es que el disco lanzado los tenía a ellos en la portada, rodeados por fuego. Vivir en tiempo prestado sin pensar en el mañana fue uno de los temas más conocidos de John Lennon tras su regreso como solista en 1980, luego que éste tomase un descanso tras el nacimiento de su hijo. Al volver, se enteró del asesinato del ex-manager de los Beatles. Él dijo de forma irónica, «Soy el siguiente». Pero esto no fue lo único que éste habría dicho con anterioridad con respecto a su propia muerte. Volviendo en el tiempo, en la temporada que el cuarteto todavía andaba de gira, en sus descansos, él decía «No quiero morir» a los 40. Luego que le preguntaron cómo pensaba que iba a morir, él decía «Probablemente me mate algún lunático». El 8 de diciembre de 1980, Lennon fue asesinado por Mark Chapman, un hombre con problemas mentales. Para hacerlo todavía más aterrador, en la última foto que alguien tomó de Lennon con vida, el rockero, aparece junto al que sería su asesino. Pero no solo a personalidades de la música le sucede este tipo de cosas. «Parral me gusta hasta para morirme» fue una frase dicha por Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, que sabiendo que su vida estaba en constante peligro, mandó a hacer un mausoleo en el cementerio de Chihuahua. Su deseo se haría realidad el 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar. Él fue emboscado y muerto a tiros dentro de un automóvil, justamente ahí, en Parral, Chihuahua. Y ya por último, el caso que para mí despertó más intriga y me fue comentado por uno de ustedes. Uno de los escritores más famosos de la historia, sin lugar a dudas, fue Mark Twain, quien merecía una muerte digna de un personaje de su talla. Él nació el año de 1835, año en que el cometa Halley atravesaba el horizonte del planeta Tierra, hecho que sucede nada más cada 75 años. En una conversación privada, él textualmente dijo, Vine con el cometa Halley en 1835, nuevamente viene el próximo año y espero irme con él. Sería la mayor decepción de mi vida si no me voy con el cometa Halley. Esto lo dijo en 1909. Un año después, en el 21 de abril de 1910, Twain muere. A pocas horas de su deceso, pasó de nuevo el cometa Halley. Es decir, 75 años después de la última vez que lo hiciera. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de estos casos? ¿Será pura casualidad de que cada uno de ellos predijo la forma en que iban a morir? ¿O será que tuvieron una visión de este técnico acontecimiento? Me encantaría conocer tu opinión. No te vayas sin dejármela en los comentarios. Quiero agradecer a Multimiguel Arcángel, quien en la encuesta que puse en la comunidad, me dio un par de ejemplos que me fueron de mucha utilidad, así como a Wendy LaPixie, que me dio la idea para realizar este video. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. El Julio López.